Eres paloma que yo te enseñe a volar En las alturas y contra las tempestades Ahora me sales que nomás así te vas Y no recuerdas que yo te curé tus males Yo te he entregado a un corazón que por tu amor Daba mi vida, vida mía sin importarme Pero más vale que todo haya sido así Pues dice el dicho que al mal paso dale prisa Yo estaba loco de amor, me moría por ti Se me olvidaba que tú eres gente rica Y yo que solo un trovador fui para ti Te daba todo a cambio de tu sonrisa Vete paloma, vete a cruzar esos mares Que tantas veces a mi lado los cruzaste Pero donde andes han de escuchar mis cantares Y llorarás porque también tú me adoraste Pero más vale que todo haya sido así Pues dice el dicho que al mal paso dale prisa Yo estaba loco de amor, me moría por ti Se me olvidaba que tú eres gente rica Y yo que solo un trovador fui para ti Que daba todo a cambio de tu sonrisa Vete paloma, vete a cruzar esos mares Que tantas veces a mi lado los cruzaste Pero donde andes han de escuchar mis cantares Y llorarás porque también tú me adoraste Eres feliz, eres feliz Yo te pregunto por qué te sigo buscando Eres feliz, eres feliz Aunque seas de otro yo te de seguir amando A todas horas donde quiera pienso en ti Cuando te sueño soy el hombre más feliz Pero despierto nada más para llorar Porque eres idiota y cada día te quiero más Pobre de mí Pobre de mí, pobre de mí Pobre de mí, pobre de mí Porque he nacido para derramar el llanto Pobre de mí, pobre de mí Pobre de mí, pobre de mí Eres mi todo y me estás martirizando ¿Cuál fue el pecado que en tu vida cometí? ¿Cuál fue la causa que te separó de mí? Si tú recuerdas a mi tumba he de llevar Y aunque seas de otro yo jamás te he de olvidar Adiós amor y muchas gracias por tus besos Por lo feliz que tú me has hecho Porque me diste esta verdad Sabía muy bien que ibas a irte de mi vida Que nadie va a curar mi herida Que me ahogará la soledad También lo sé que yo jamás podré olvidarte Y tú tendrás que recordarme Porque mi amor te fue legal A donde vas recordarás de mis caricias Porque en mi boca las primicias De tu cariño se quedó También sabrás que estoy muriendo poco a poco Y que me estoy volviendo loco Porque mi fe se terminó Sin más razón yo te escribí esta melodía Y ahora te canto con la vida Que ya no es nada sin tu amor A donde vas recordarás de mis caricias Porque en mi boca las primicias De tu cariño se quedó También sabrás que estoy muriendo poco a poco Y que me estoy volviendo loco Porque mi fe se terminó Sin más razón yo te escribí esta melodía Que ahora te canto con la vida Que ya no es nada sin tu amor Que vienes a hacer Que vienes a hacer ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer No eres como ayer Y que mal aspecto da un trono caído Todo te lo di Fuiste mi querer Fuiste mi querer Y hoy no quiero ser ni tu amor Ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres mi perdón? ¿Quieres mi perdón? Pero ya no encuentro ni que perdonarte Todo te lo di Todo te lo di Fuiste mi querer Fuiste mi querer Yo no quiero ser Ni tu amor Ni tu amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró conmigo Así tomar y más tomar Esa es mi vida Maldito vicio que no lo puedo arrancar De día y de noche me la paso en la cantina Por esa ingrata que ya no puedo olvidar Estoy borracho y quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero ahogarme de licor Y el vicio arrastró mi vida Y todo por esa indigna Maldito vicio me estás llevando Igual que ella Igual que ella Me estás llevando A la perdición Estoy borracho y quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero ahogarme de licor Si el vicio arrastró mi vida Y todo por esa indigna Maldito vicio me estás llevando Igual que ella Igual que ella Igual que ella Igual que ella Me estás llevando A la perdición Estoy borracho y quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero ahogarme de licor Si el vicio arrastró mi vida Y todo por esa indigna Que tanto he querido yo Después de tanto amor Que entre los dos nos dimos Y que además también Sin duda nos quisimos Te di lo que en la vida Tú nunca has merecido Y aún así te vas Porque no entiendes de cariño Que te han pagado mal Lo dice mucha gente Que quieres regresar Dicen que quieres verme Nomás ponte a pensar Verás mi cara tienes De venirme a buscar Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte Pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte Eso no se va a poder Mejor sigue de frente Y grábate muy bien Que amores de tu clase No me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos Estuvieras otra vez Que te han pagado mal Lo dice mucha gente Que quieres regresar Dicen que quieres verme Nomás ponte a pensar Verás mi cara tienes De venirme a buscar Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte Pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte Que vuelva yo a quererte Eso no se va a poder Mejor sigue de frente Y grábate muy bien Que amores de tu clase No me gusta recoger Ni que tuvieras tanta suerte Que en mis brazos Estuvieras otra vez Mi平spe spacing No me gusta recoger Ni que tuvieras mayores Ni que tuvieras tanta suerte Ni que tuvieras tanta suerte